Esta es mi carta de NiParaNi. NiPau, gracias por haber decidido tomar este camino, tanto deportivo como académico. Pudimos ingresar a la universidad que queríamos de la carrera de nuestros estudios. Todo fue gracias al esfuerzo que tú pusiste durante años y la determinación que quedó grabada en nosotras. Y así lograr cumplir nuestras metas y poder seguir haciendo las cosas que nos gustan. Pau del futuro. Sigue siendo valiente, disciplinada y cuadrada para tus cosas. De paso a paso. Sabes que todo es a su tiempo. Sigue entrenando y estudiando. Sigue haciendo y disfrutando de las cosas que te gustan. Sabemos que no será fácil, pero como siempre, saldrás adelante cuesta lo que cuesta. Esfuérzate por conseguir tus metas, tanto en el deporte como en los estudios. Y te cuidas. Atentamente, Paula Villana, mi primer día en la universidad.